Ya terminó el partido Alemania contra España, partidazo, técnicamente y tácticamente fue finito, un empate 1-1 que le da vida a Alemania, recordemos que si Alemania perdió este partido estaba eliminado de la Copa Mundial, iba a ser el segundo mundial consecutivo en el que se iba en fase de grupos, ahora se puede decir de alguna manera que dependen de ellos, si Alemania le gana a Costa Rica y España le gana a Japón estarían ambos equipos en los octavos de final, lo que realmente no parece muy complicado, es un resultado que se puede decir sería normal para este grupo, Se puede decir que durante mayor parte del partido España tuvo dominio de la pelota y sobre todo ese gol de Morata que condicionaba el encuentro, pero al final Alemania con la necesidad terminó siendo mejor en los últimos minutos y eso les bastó para marcar un gol, empatar el partido 1-1 y al final que te digo hay posibilidades para Alemania, sé que es un resumen rápido pero el partido tampoco tuvo muchas emociones, igualmente déjenme en comentarios que opinan, nos vemos en un próximo video, bye.